Música Música Arriba por el sabanero no tendrás miedo para montar Si agarras el destreta al comienzo la que dejó no saber Si era que la rusalina es una cuente a donde se pone Se fue vino de Catalina, a ver la fiesta por el lugar Música Bomba, ven y casate conmigo, yo te ofrezco lo mejor Ya me compré un pedacito pa' ver si me pego el mayor Música 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 Música